hoy quiero que miren cómo viven en mi país le dicen curieles en otros países en otros países le dicen que es lo que miren cómo viven ellos nosotros hemos hemos dejado a ellos un cuarto de una habitación de nuestra casa para que ellos se sientan felices se sientan cómodos aquí pueden ver ellos son osos son osos parecen ronguayles todavía tan pequeños creo que ya en 23 meses podemos comenzar a criar ellos son peruanos es macho y las dos hembras ya creo que dentro de poco ellas van a estar ya también embarazada también así que quien esté interesado puede contactarnos en cátenas que ellos son textiles los dos textiles ellos son también peruanos también están bellos son peruanos exóticos aquí está jul el jul y bella ellos también son peruanos también exóticos también esta que voy a ir corriendo para ella ella es textil ella está embarazada está embarazada igual que ella también ella también está embarazada ellas dos están embarazadas de este macho este es el macho ese blanquito que tú ves ahí ese es el macho de quien ella está embarazada 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 aquí viven ellos los que estén interesados pueden ir a cátenas KB en Facebook y ahí entonces ustedes pueden contactarnos muchas gracias y pasen buenos días gracias